Poco a poco, Silvio, a tierra a la trasera, a tierra a la trasera, venga de frente poco a poco, un poco más, venga, eso es, venga de frente, vámonos, llámate la izquierda adelante, vas a tierra a la trasera, un poco vas a tierra, arriba a la trasera, la izquierda adelante, poco a poco, poco a poco, venga, poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias!